¡Reporte 100! Justamente porque tenía esta protección constitucional De que prácticamente no puede ser juzgado No es responsable por los delitos que cometa durante su mandato Y ayer justamente fue lo que hicimos Terminar con la impunidad de la figura presidencial El presidente intocable, el presidente impune Pues no, ahora tendrá que responder por delitos de corrupción Por delitos electorales O por los delitos que pueda cometer Como cualquier ciudadano Y sí marca una diferencia muy importante Es una, te diría yo, desde mi punto de vista Es una sacudida a la piedra angular del sistema político mexicano Donde pues desde el presidente Desde hasta arriba empezaban todas las tramas de corrupción Que tanto daño le han hecho a este país Sí, Ignacio Burgoa intentó en 1982 Que se juzgara por traición a la patria José López Portillo Pero no prosperó Obviamente esto, únicamente por traición a la patria Se podía juzgar un presidente O se puede juzgar todavía un presidente Porque esta reforma no ha quedado en firme todavía Así es Sí, solamente por traición a la patria Cosa que no ha ocurrido Y sí, efectivamente la reforma que ayer aprobamos Pasa ahora al Senado de la República En caso de aprobarse Iría a las legislaturas estatales Sí Hasta que se convierta en reforma constitucional Sí, ahora Mario Delgado Qué espectáculo el que dio el PT Y el que dio el PRI y el PRD En este contexto de la renovación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Esta rebatinga, este huachicolero de diputados De diputados del PRD Que se fueron al PRI Y que ayer regresaron al PRD Para que el PRI pudiera mantener Bueno, este acuerdo original De que fuera la presidencia para el tricolor En el tercer año de la legislatura ¿Qué opinión le merece toda esta situación, Mario? Porque Gerardo Fernández Noroña Asevera que hubo una operación desde Gobernación Para darle al PRI la presidencia de la Cámara No, pues lamentable Y coincido contigo que fue un espectáculo Nosotros nos mantuvimos al mar Nosotros siempre dijimos que no íbamos a andar maniobrando No íbamos a torcer la ley Entonces nosotros nos comportamos Éticamente, respetamos la ley Y pues ya finalmente tenemos un resultado Aquí decirle a la gente que nos está escuchando Que no votamos por el PRI Votamos por la legalidad No podemos pretender regenerar la vida pública de este país Y aplicar la ley cuando nos gusta Y cuando no nos gusta, no Tenemos que poner el ejemplo Y es la responsabilidad que nosotros tenemos Y también, no me preocupa de qué color sea la mesa La agenda va a tener el color morena Porque las decisiones de la mesa se toman con voto ponderado Y ahí hay una clara mayoría En la Cámara, pues es, imagínate, nuestro órgano legislativo Pues las decisiones se toman por mayoría Y tenemos una mayoría muy consolidada A mí me gusta poner el ejemplo del año que termina Pues sí lo encabezó una panista a la mesa Pero no se detuvo la transformación Y ayer vimos una muestra de ello Adicional De que inmediatamente después de que se vota la mesa Pues votamos una reforma constitucional Histórica a la que estamos comentando De que ahora el presidente puede ser juzgado Por los delitos que compone Sí, ahora Mario Delgado Estamos en un contexto de pandemia Los guardaditos se acabaron Dice el secretario de Hacienda, Arturo Herrera ¿Cómo le van a hacer para el próximo año? Porque bueno, Morena en el Senado propone una reforma fiscal El presidente no está de acuerdo con una reforma fiscal Usted es economista Usted es maestro en economía Usted le entiende a los números, Mario ¿De dónde van a sacar dinero? ¿De dónde va a sacar dinero el gobierno del presidente López Obrador El próximo año si no quiere una reforma fiscal? No, a ver, sin duda Viene un escenario bastante complicado Y lo decía el sector de Hacienda Los fondos de reserva que se tenían Pues evidentemente se agotaron Nosotros pensamos que habrá una recuperación económica importante Y eso pues traerá también mayor recaudación Pero yo casi, mira, sin ver Te podríamos asegurar Que vamos a tener menores recursos que este año Y ahí la propuesta o el reto Que yo lancé el primero de septiembre A los demás partidos políticos No se vale que todas las familias Se estén apretando el cinturón Y en el gobierno haya una austeridad Ya durísima Y los partidos vayan a tener Cada vez más recursos Es momento ya de solidarizarnos con la gente Cortar a la mitad del presupuesto El financiamiento Ahí está la iniciativa que ya presenté En nombre de mi grupo parlamentario Y entonces sí vamos a ver si es cierto Que los partidos están en favor de la gente O es nada más De dientes para afuera Sí Es momento que pongamos tos Hay que solidarizarnos Imagínate Tres mil millones de pesos Caerían buenísimos ahorita en el sector salud O para distribuirlos en apoyos A la gente Entonces hay que hacer un esfuerzo Importante También viene el tema de fideicomisos Te lo adelanto Hay muchos recursos Que están atorados En estos fideicomisos Que ahorita tienen un valor incalculable Si los destinamos a salud Entonces pues sí Algunos fideicomisos Tienen un fin muy noble Aquellos que dan apoyos Van a seguir dando los apoyos Pero los demás Pues iban a tener que reubicarse Esos recursos En lo más urgente Para nuestro país En estos momentos Que es la atención de la salud Y la distribución de apoyos Para quien más lo necesita ¿Qué opinión tiene usted Mario Delgado Como coordinador De la bancada de Morena En la Cámara de Diputados De cómo ha administrado El gobierno la pandemia El subsecretario Hugo López-Gatell Dijo en su momento Que en un escenario catastrófico Habría 60 mil muertos Pues ya tenemos los 60 mil Y la cifra sigue subiendo ¿Ha hecho algo incorrecto El gobierno en materia De la política Para prevenir Y para contener los contagios? Estamos ante una pandemia Mundial Algo que no habíamos visto La humanidad no había visto En casi 100 años Han pasado generaciones Y generaciones Sin que nos enfrentáramos A una situación Como esta Absolutamente Inédita Y el gobierno Siempre ha estado Tomando Las decisiones Entre dos Variables Entre dos aspectos Muy importantes Que es la salud Y también la economía De los mexicanos Porque Las medidas De aislamiento Pues tenían Un impacto económico Y también Pues el impacto Económico De repente Pues también Podía ser Muy alto Entonces este balance Ha sido complicado Yo creo que el gobierno Lo ha manejado Muy bien Parece que ahora Si los números Nos dicen que Ya vamos De salida Y ahora Pues hay que meternos A la recuperación Si Aspiera usted A la dirigencia Nacional de Morena Mario Habrá una encuesta Ahí estamos participando Hemos impulsado Durante más de un año La propuesta Del presidente De la república Que esto se hiciera Por encuesta Finalmente vamos A tener Encuesta Estamos esperando Que el INE Haga estas definiciones Y ahí vamos A estar Lo que creemos Es que Morena Debe haber Respeto Debe haber diálogo Debemos integrarnos Todos Y ir hacia la unidad Si nos organizamos Bien y vamos unidos Nos va a ir muy bien Si En esta encuesta ¿La va a organizar El INE? Si Así es ¿El INE va a decidir Que encuestadoras Van a participar En este proceso? Si Entiendo que en estos días Están en esas definiciones Si John Ackerman Subió ahí un hilo De tweets Donde cuestionaba A las posibles Encuestadoras Que van a participar En esto Por resultados Extraños O confusos Que tuvieron En procesos pasados No sé si Leyó ese Hilo Pero ¿Se confía entonces En el INE Mario? Pues se confía En que se haga Un proceso Transparente Equitativo Que haya una Metodología clara Y justamente Habrá Tres encuestas Tres Casas encuestadoras Para poder Confrontar Resultados Y tener mayor Certeza Y confianza En lo que resulta Si Como aspirante A la dirigencia Nacional de Morena ¿Qué le ofrece Usted A los militantes Y simpatizantes De este partido Político? Primero Que Nos organicemos Que dejemos atrás Los conflictos Internos Que tengamos Conciencia Del momento histórico Que vive el país Y que en nuestras manos Está la responsabilidad De darle continuidad A la transformación Entonces cualquier Aspiración personal Se vuelve muy pequeño Frente al Reto que tenemos Para México Y decirles Que Morena Está en su mejor momento Morena tiene todo Para crecer Para seguir conquistando En nuevos espacios Es cuestión De que nos organicemos De que nos reconozcamos Entre todos Que nos respetemos Que aceptemos Lo que todos sabemos Que el vacío Que nos dejó Andrés Manuel López Obrador Como dirigente partidista No lo puede llenar Nadie Una sola persona Lo tenemos que llenar Entre todos Con mucha unidad Con mucho compañerismo Y con mucha altura De miras Y mi propuesta Es que Morena se convierta En un motor De la cuarta transformación De apoyo A nuestro gobierno Y a nuestro presidente De la república Muy bien Mario Delgado Le agradezco mucho Que nos haya aceptado Esta conversación Estamos en contacto Al contrario Muchas gracias Por la oportunidad Saludos a todos Gracias Es el coordinador De la bancada Morena En la Cámara De Diputados Platicando sobre Los temas de coyuntura Reporte 100 Siempre 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 Siempre